El jueves arribaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, en conjunto de 16 restos humanos del caso Ayotzinapa, para su análisis genético. Se informó en la reunión mensual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Fueron enviados a Innsbruck 16 restos, viajaron el miércoles y se llevó a cabo el análisis el día jueves, indicó Bidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, al salir del encuentro con el mandatario.